Buen día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano Comenzamos con la MLS, el partido que decíamos en el día de ayer El Los Ángeles FC vs Houston Dynamo Partido de goles, resultado de 3 a 3 Y Diego El Chiqui Palacio fue titular en ese costado izquierdo Y bueno, fue sustituido digamos a falta de 30 minutos Que entró el Munir, el jugador de Libia Y José Cifuentes entró en el descuento, o sea prácticamente no pudo hacer nada Sobre la participación de Diego El Chiqui Palacio Hay que reconocer que no estuvo bien No pasa nada por decirlo Le vi como digamos falto de rodaje Como que le faltaba una marcha más Es cierto que en sí a los 22 protagonistas más los que entraron después Noté eso, de que le faltaba forma Le faltaba ritmo Parecía un partido amistoso Pero como digo, el Chiqui Palacio no estuvo demasiado acertado Incluso decir que cuando lo cambió el técnico Bradley Pues Los Ángeles FC consiguió meter dos goles Porque iban perdiendo por 1 a 3 Cuando realmente Los Ángeles FC Era total favorito para ganarle hoy a Bueno, en el día de ayer, perdón Al Houston Dynamo Pero nada, como digo Bien que el Chiqui haya sumado 60 minutos Y José Cifuentes que vuelve a entrar Esta vez solo le tocó jugar nada Un minutito apenas Pero bien Yo pensaba que ni siquiera iba a jugar Así que por lo menos ahí el técnico estadounidense Lo tienen en cierta consideración Y quiere ir metiéndolo poquito a poquito En el equipo de Los Ángeles Así que nada Eso en cuanto a los dos ecuatorianos En este partido Recordar 3 a 3 Los Ángeles FC Versus Houston Dynamo Y pasamos a la noticia más importante del día Y es que Antonio Cordón El director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Se despide Ya no formará parte del proyecto de Ecuador Y es una pena Puso una carta Dando sus argumentos Diciendo que bueno Entre otras cosas El tema del COVID-19 Que quiere estar cerca de su familia También una inestabilidad institucional Así que nada Vamos a ver Cómo afecta todo esto De momento de Cruyff No se sabe nada En el sentido de que parece que Él sí va a continuar Pero creo que es una mala noticia Y vamos a ver Quién ocupa ese cargo Y nos adentramos en tres partidos Que se han disputado en el día de hoy De ecuatorianos El primero de la MLS Con el Chicago Fire Versus el Seattle Sanders Resultado de 2 a 1 Derrota del Seattle Sanders Del vigente campeón Y decir que bueno Xavier Reaga fue titular Disputó prácticamente el encuentro completo Le quitaron una falta de 5 minutitos Pero hay que reconocer Que no fue un gran partido para él En el primer gol se enreda Y no consigue despejar Y el delantero Le roba la cartera Y ya después Se planta solo contra el portero Y mete el primer gol O sea el primer tanto Del Chicago Fire Para mí Bastante culpa de Xavier Reaga Y el segundo gol Se le va a la marca O sea Me parece algo incomprensible Porque se le va Pineda El futbolista estadounidense Se le marcha Le gana también la partida Era su marca ahí en el córner Y mete el segundo O sea que Los dos goles Si no al 100% Un gran porcentaje para mí Al menos bajo mi punto de vista Fue por culpa del central ecuatoriano Xavier Reaga De todos modos El anterior partido Fue muy completo para él Y lo hizo verdaderamente bien Pero en este No se le vio No se le vio No se le dio No se le dio El buen partido a Xavier Reaga Y partimos a la República Checa A la FNL Porque también se disputaron Dos partidos de ecuatorianos El primero con el Yilava Que jugaba contra el Usti Lamentablemente Derrota Por dos goles a tres Luis Arroyo Entró en el segundo tiempo Recibió amarilla Y Y el otro partido De ecuatoriano Fue el Siskov El Siskov Que ganó por dos goles a uno Al Pardubice Y que Augusto Batioja Tampoco fue titular Pero entró en el segundo tiempo Entró en el descanso El delantero Batioja Y Y nada Victoria por dos a uno Lamentablemente Estos fueron los El último partido De la FNL De la República Checa En esta jornada treinta Y que no se jugaban nada Tanto el Siskov Como el Yilava No se jugaban nada En la clasificación Quedan El Yilava Con cuarenta y nueve puntos Se quedó a diez De meterse en los Playoffs de ascenso El Siskov Con los mismos puntos Con cuarenta y nueve Pero que por diferencia De goles Se queda en el puesto Número seis En los próximos días Creo que comienza La Copa de la República Checa Pero Lo que es el torneo liguero Ha finalizado Así que bueno Veremos a ver si Alguno de los dos ecuatorianos Se marcha A algún otro destino Sería bueno Que pudieran ir A algún equipo De la primera división Del fútbol Checo Y pasamos A más noticias Porque Antonio Valencia Sigue siendo El hombre de moda Podría decirse Tras haberse Asegurado Por ya medios oficiales Que no va a continuar En Liga de Quito Como sabemos todos Pues ya está sonando Para muchísimos Pero muchísimos Equipos Yo personalmente No he dado Tantos clubes Como tal Porque es que han sonado Para la MLS Para Turquía Ahora está sonando Para el Sevilla La verdad es que me gustaría Sinceramente Ya con casi 35 años Si le veo nivel suficiente Como para ir para un Sevilla No sé yo Si esa exigencia Como para ser titular Sería un poco complicado Aunque es cierto Que el Sevilla Recordar que tiene De lateral derecho A otro jugador Del mismo año Que Antonio Valencia Como Jesús Navas O sea que Podría Estar ahí alternando Y jugando Unas veces uno Otras veces otro Además porque Recordar que el Sevilla Es un equipo Que suele jugar Competiciones europeas También juega La Copa del Rey Y como siempre Pues la Liga Santander ¿No? Así que En sí me gustaría Sinceramente Conseguiría Antonio Valencia De esta manera Pues agrandar aún más Todo lo que es su Excelente trayectoria deportiva Pero como digo Están saliendo Muchos rumores Mucho humo Muchos equipos Así que Nada Esperar a ver Cual pueda ser El nuevo destino Del ex jugador De Liga de Quito Y Manchester United Y ahora nos marchamos A Brasil Porque suenan Nuevas novias Nuevas informaciones Sobre Juan Cazares En este caso Se trata del Medio All Os Goals Darodada Plus Me perdonan La pronunciación Un nombre un poco extraño Pero hay un medio De Brasil Y comentan Que no Que ya Definitivamente No confían En Juan Cazares No lo quieren Y que Se le había ofrecido Que podría haber Un cierto interés Por el Sao Paulo Por el Sao Paulo Recordemos De Robert Arboleda Bueno Juan Cazares Es del año 92 Cumplirá los 28 años Este presente 2020 Si no los tiene ya Y Creo que sería bueno Que pudiera permanecer En Brasil En el Sao Paulo Que es un excelente equipo Aparte tiene jugadores importantes Como es el propio Daniel Alves Bueno No voy a descubrir ahora El Sao Paulo Pero Sería esa opción Muchísimo mejor Que no ir a Oriente Medio Como se estaba también Sonando Así que Nada Vamos a esperar A ver cuál puede ser El nuevo destino De Cazares Que si quiere tener Alguna opción De ir con la selección Ecuatoriana de fútbol En el proyecto De Cruyff Pues le interesa Estar en las mejores ligas Y en las más competitivas Yo creo que si se va Oriente Medio Sus opciones De ir con la selección Prácticamente Se van a difuminar Y ahora sí Marchamos con los Saludos Saludar a Marcos Delgado También saludar a Fernando Quispe Más saludos Para E A F P F Saludar a Carlos Gattuso Será familiar Del futbolista Gattuso Más saludos Saludos para Leo Lira Otro saludo para Jorge Calva Desde Madrid Me manda saludos Así que un saludito Para ti También para Luis Aucacama Saludos para Aarón Arroyave Más saludos para Denis Narváez Otro saludo por aquí Para Cristóbal Maldonado Andy Guayo Juan Navarrete William Steven Rodolfo Monserrate Abraham Gimbo También saludos para Patricio Guarnisot Cortés Que es bastante fijo En el canal David Romero Blixa Que es muy fijo También Muchísimas gracias Siempre por el apoyo Blixa Julio Grijalva Estefanía Arias Alex Díaz Jim Day Osvaldo León Más saludos Para Guzmak Muchísimas gracias Por todo De verdad Ya sabes Saludos para Didier Aguilar También para Slader Sabando Joffre Calle Callejón Kevin Orlando Martínez Félix Rodríguez Como siempre Y para Franklin Becerra Hay más saludos Pero bueno Son muchísimos Sería interminable Pero de verdad Muchísimas gracias a todos Yo siempre intento Mandarles un saludito A todos los que comentan No hace falta Ni siquiera que Que pongan Que me saluden Si no yo voy cogiendo Ahí los comentarios En fin Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado Este vídeo Suscríbanse Compartan el vídeo Y todo ese tipo de cosas Síganme en mis redes sociales Que es muy importante Instagram y Twitter Que lo tendrán aquí Porque estoy más a la última Ahí comento detallitos O sea Si quieres estar súper A todo lo del fútbol ecuatoriano Yo subo cosas diferentes Que lo que subo en los vídeos Entonces Muy recomendable Ahí que me sigan En Twitter En Instagram Porque estoy ahí A tope A tope En fin Nada más lo dicho Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Como siempre Y que a cada uno De todos mis amigos Y amigas ecuatorianas Que todo siempre Les vaya como De maravilla ¡Gracias por ver! Cuervo en el canal ¡Suscríbete! ¡Chau!